Faltan exactamente dos semanas para la llegada del Papa a nuestro país. Como era de esperarse, la expectativa de las personas que viven en las inmediaciones de la base aérea Las Palmas en Surco se incrementa. Una emoción grande, emoción. Mis hijos están en el sitio de conocerlo, ellos tienen la ilusión de ir y conocerlo. Muy orgullosa que haya sido este distrito que amo tanto Surco por la tranquilidad, todo su clima cálido. Y que ven el Papa es como una bendición que nos ha caído a todos. Todos creo que piensan como yo, positivo. Es importante la presencia del Papa, más que la misa, todo se va a realizar acá en el distrito de Surco. Estamos contentos, sí, especialmente después de más de 20 años creo que está llegando un Papa. Precisamente los comerciantes de la zona coinciden en que trabajarán con normalidad ese día y algunos vecinos hasta ya pensaron en ideas de negocio. Sin embargo, otros expresan que tomarán sus precauciones ante la llegada inminente de tanta gente. Estamos contentos de que venga el Papa y la seguridad también que va a haber acá va a ser bien estricta, a mí me parece. Nosotros vamos a atender normal. Ese día vamos a trabajar normal, pero de todas maneras yo por mi seguridad voy a trabajar con la reja. ¿Qué va a colocar en la fachada de su casa? Cuéntenos. Una foto de Papa, por ejemplo. Lo que destacaron los moradores es que gracias a la visita del Papa Francisco, las diferentes calles aledañas a Las Palmas están siendo mejoradas con alumbrado público y cámaras de seguridad, entre otras cosas. Los trabajos se agilizan aquí en la calle San Juan, que está ubicada al frente de la base aérea Las Palmas. En esta zona, a lo largo de toda esta zona, se han colocado estos carteles que justamente mencionan que se están haciendo los trabajos de mejoramiento de pistas y veredas. Y es que a lo largo de toda esta calle van a pasar los cientos de fieles que ese día van a oír la misa oficiada por el sumo pontífice. Acá, por ejemplo, era oscuro. Y le han puesto en poste, han puesto cámaras, cámaras. Todos los habitantes de estas calles han sido empadronados por la municipalidad de Surco. Mientras tanto, todo va quedando listo dentro de la base aérea Las Palmas para recibir al Papa Francisco. Cableado, escenario, agua, servicios higiénicos y pantallas se instalarán dentro de esta base militar, además de habilitar 17 puertas para el ingreso de los miles de fieles que asistirán.